Salmo 144 Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador. Misericordia mía y castillo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Señor, que es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Señor, inclina tus cielos y desciende, toca tus montes y hume, despide relámpagos y disípalos. Dios, envía tus aetas y túrbalos, extiende tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de las manos de los hombres extraños, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. A ti, oh Señor, cantaré un cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré ante ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, tu siervo, rescátame y líbrame de manos de los hombres extraños, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, cual las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma a nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén.